...la palabra a la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, a mí no me sorprende lo más mínimo que no haya venido el oficialismo, inclusive algunos otros diputados y diputadas que se dicen opositores. ¿Qué podrían explicarnos en esta sesión sobre el crimen social que ocurrió en Moreno, que se llevó la vida de Sandra y de Rubén? ¿Y qué podrían explicar de este ataque que nos recuerda a la AAA que ha sufrido Corina de Bonis? La gobernadora que ayer trató de salir en cadena nacional, tiene la hipocresía de decir que se solidariza con Corina cuando el 6 de septiembre se denunciaron las amenazas y el gobierno en lugar de intervenir para resolver la crisis educativa de Moreno y de la provincia de Buenos Aires y del país, lo único que hizo fue seguir atacando a los docentes. Y mantiene hace más de un mes las escuelas públicas de Moreno cerradas sin acercar ni la más mínima solución. Entonces, ¿qué podrían decir aquí los diputados oficialistas de su gobernadora estrella que no para de caer y que se va a estrellar al paso que va? ¿Qué tendrían que decir? Que es la directa responsable de este cuadro de catástrofe educativa en la provincia de Buenos Aires, que como acá ya se dijo, no empezó ahora, no nos vamos a olvidar del vaciamiento de la Dirección Provincial de Infraestructura bajo la gobernación de Daniel Scioli, que fue gran parte del inicio de este desastre que tenemos hoy y que lleva a que casi 800 escuelas de la provincia de Buenos Aires estén paralizadas por la emergencia educativa. Entonces, acá tenemos que ver que tampoco podría explicar Finocchiaro, el ahora ex Ministro de Educación, que lo único que le importa es ver cómo hace para ser intendente de La Matanza, ¿qué podría explicar de cómo estaba haciendo las universidades nacionales y destruyendo todas las investigaciones de ciencia y tecnología? ¿Qué podría decir de la paritaria a la baja que le ofreció a los universitarios y que, por supuesto, hay una enorme cantidad de docentes universitarios que han rechazado, empezando por la GDV y la CONADO histórica, que enfrentan esta paritaria a la baja? ¿Qué podría decir, Finocchiaro, de que no ejecutan el presupuesto que estaba destinado a las escuelas y a la situación de infraestructura? Nada, porque acá estamos con un presupuesto que aprobaron con represión en el mes de diciembre, que subejecutan y reasignan las partidas para pagarle a los especuladores internacionales, mientras siguen sin construir ni una aula de esos famosos 3.000 jardines con los cuales tanta laraca hicieron. Y la Gobernadora Vidal ha obtenido una ley de emergencia edilicia que votó la legislatura bonaerense, que es una risa, no la compromete a nada. Y la han votado gran parte de los que se dicen opositores. No, miren, la emergencia edilicia y la crisis educativa y la crisis de la paritaria no se va a resolver en este Congreso Nacional, porque justamente los gobernadores han pactado ya la entrega, por ejemplo, del Fondo Solidario, del incentivo docente que hace dos años y medio que está congelado. Dos años y medio que está congelado. Hoy, como dicen nuestros proyectos, si estuviera incorporado al básico y actualizado, no podría bajar de 6.000 pesos por cargo, pero está en 1.210. Entonces, efectivamente, acá tenemos una crisis que la única forma de resolverla es como lo estamos haciendo. Hoy estamos en la segunda jornada de un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, estamos en el marco de un paro nacional de la setera que debe tener continuidad inmediata, por lo tanto tenemos que hacer asambleas, plenarios provinciales, delegados, discutiendo inmediatamente la continuidad de esa lucha, porque vamos a ser los trabajadores, los que están defendiendo los puestos de trabajo en el Posadas, en Agroindustria, en cada uno de los lugares en Atucha contra esta política de ajuste, los que vamos a imponer una salida a este saqueo nacional. Si no, cómo se frena la fuga de capitales y el saqueo que están haciendo los especuladores, cómo se impone la nacionalización de la banca y del comercio exterior, sólo lo vamos a hacer los trabajadores. Por eso quiero cerrar diciendo lo siguiente, el tiempo de Macri y de su política en el gobierno está terminando, y está terminando porque si nos hacen esperar al 2019, la mayoría de los trabajadores y jubilados no llegamos, y acá no podemos discutir la gobernabilidad del ajuste. Las familias trabajadoras no pueden gobernar su presupuesto. Un docente de la provincia de Buenos Aires hoy gana 12.500 pesos. Si sumamos dos cargos, a duras penas araña la línea de pobreza, ya sumando los dos cargos, quién puede esperar, nadie. Por eso está planteado que tomemos en nuestras manos el paro activo nacional del 24 y el 25, está planteado que tomemos en nuestras manos un plan de lucha con un congreso de delegados de base, por eso se va a reunir el sábado del sindicalismo combativo, y por eso tenemos que discutir la convocatoria de una asamblea constituyente, libre, soberana y con poder, que tome las medidas de emergencia para salir de esta crisis con un programa de emergencia de las y los trabajadores. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.